El reconocido ambientalista y espeleólogo Sergio Grossian Abimeri alertó que mediante estudios se tiene conocimiento de que en Yucatán el 80% del agua se encuentra contaminada, no solo con heces, sino con metales y químicos prohibidos. Según el especialista, dichos contaminantes pueden resultar altamente nocivos para el cuerpo humano, pues se trata de vital líquido que al final ingerimos y empleamos en nuestra vida cotidiana, muchos de ellos empleados en actividades para el campo. Yo te puedo decir, y con pruebas que tengo a la mano obviamente, desde el 2012 hemos estado haciendo pruebas de calidad del agua, por desgracia el 80% al menos de las pruebas que hemos hecho, al menos en coliformes fecales y totales, el 80% del agua tiene un grado de contaminación, pero eso no es lo terrible, para mí lo terrible no es eso, porque bueno eso se filtra el agua, se purifica, se quitan las bacterias, lo terrible es que también hay metales pesados, pues que eso no lo vemos, se utilizan muchos pesticidas prohibidos incluso en el mundo, que bueno eso finalmente acaba en el agua y eso que pasa no lo bebemos. Aunado a ello, destacó que en la entidad se tiene más de 20 años que no se realizan campañas de saneamiento de carreteras, por lo que pidió a los tres órdenes de gobierno se impulse este tipo de estrategias para preservar el medio ambiente. Desde hace 20 años no se hace una campaña de saneamiento de carreteras, más de 20 años, yo creo que ya los gobiernos tienen que tomar ya la decisión de hacer al menos una campaña al año de saneamiento de carreteras y crear campañas de concientización, pues para que la gente entienda que finalmente el agua que está acá es el agua que tomamos, es el agua con la que te bañas, toman tus hijos, tomamos todos, o sea, hay que cuidar el medio ambiente.